Ah, bien, vamos a ver si podemos darle a este que está aquí Vamos, no, otra vez, mira, es que siguen con esas cegadoras Vamos a matar lo mínimo Mira, y se me pone súper lento y no sé qué Ah, sabía que me iban a matar Ah, esas cegadoras me trajeron Cosío toda la partida, la verdad es que no me dejaron ser Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un capítulo más de esta sección en mi canal La cual dedicamos a analizar las armaduras Los trajes que se han implementado últimamente en Modern Combat 5 Ya hemos analizado el traje de Legión, que ha sido de mis favoritos Hemos analizado ya el traje del Hombre Lobo Que también se ha quedado guardado aquí dentro de mi cócolo Y hemos analizado el traje de Tóxico Que es bastante bueno y lo utilizo muchísimo, voy a decirlo Hoy toca el turno de pasar a estos trajes Que son específicamente de una clase Son de una clase en específico Ya que los trajes que habíamos estado analizando anteriormente Los podías utilizar con cualquier traje Pero ahora no Comenzaremos con los trajes que son específicos de una clase solamente Y comenzaremos con la clase del Rastreador Comenzaremos analizando la armadura de Izanagi Ok, vamos a intentar hacernos aquí la primera kill Ahí está, perfecto, excelente, bien Entonces vamos a comenzar con este review Ahí está, perfecto Uf, casi me dan Vámonos de aquí porque me van a dar bastante interesante Y mira, empezando la partida y empiezan sacando RPG ¿Verdad? Claro que si no puede faltar Ahí está la cabeza, bien Ok, llevamos como pueden ver la Bramson Pro Un arma que generalmente nunca utilizo Debido a que no me gusta muchísimo Sin embargo, bien, sin embargo Pues no está mal utilizarla Y más que nada en su versión Pro Ahora mismo estoy utilizando la cuenta de mi brother Ivan Cuenta que me prestó para que yo pudiera hacer este análisis Y desde aquí le mando pues un fuerte agradecimiento ¿Verdad? Entonces, bien Vamos a ver que tal nos va con esta armadura Quiere decir que al principio Cuando recién se implementaron los trajes a Modern Combat 5 A mí se me hacía súper extraño ver a jugadores con esta armadura Vamos, vamos, bien Uy, uy, cuidado ahí con la cegadora Cuidado con la cegadora que no veo nada Ok, 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 ok Por aquí está uno Ahí está excelente Aquí está uno más Vamos, vamos Bien al artillero Al cara de panda Perfecto Por aquí está uno más Vamos a darle Excelente Hablando de cara de panda Me acuerdo cuando la máscara del panda Era la máscara que todo el mundo quería Lo recuerdo viejos tiempos De verdad Viejos tiempos que han quedado en el pasado Y me funden excelentemente bien Entonces, bien Aprovecho para decirles Ya que estamos entrando en el tema El beneficio del traje de la armadura de Izanagi Y es que eres invisible para las torretas Para la edición térmica Para la vigilancia aérea Y para los drones Eres prácticamente invisible para cualquier tipo de apoyo aéreo O cualquier tipo de habilidad que revela a los contrincantes Creo yo que la habilidad está bastante bien Y va bastante acorde a lo que es pues el estilo del rastreador Que es como sigiloso, ¿verdad? Vamos a darle aquí Se me acaba la saliva Vamos a darle aquí Atención Vamos Uff Otra vez Y seguimos con las cegadoras Ahí está, lo maté Perfecto Me van a matar Me mataron Ah, estas cegadoras Se me hace que me van a traer cosido En lo que queda de la partida Esperemos que no Pero bien Entonces, como les digo Ese viene siendo el beneficio del traje Cosa que, como te digo Creo yo que es bastante acorde A lo que es pues el estilo del rastreador Que es algo sigiloso Me parece excelentemente bien Ahí está Por acá está uno más Esta va a ser la tercera Vamos a darle Ahí está Bien Ok, ok, ok Ah, excelente Se ve bastante bien el arma Creo que poco a poco Me empieza a gustar un poco más La Bramson Sería cuestión de acostumbrarme No creo que eso es lo que me hace falta Más que nada Acostumbrarme Ya que no practico demasiado con ella Mira, mira Tengo que apoyarme mucho Con mi arma secundaria Ahí está Perfecto Tengo que apoyarme mucho Con mi arma secundaria Porque la Bramson Tarda muchísimo cargando Y a veces estoy cerca de un adversario Y pues si me agarra recargando Me va a fundir obviamente Entonces Lo que me conviene más Pues es cambiar a mi arma secundaria Y responder con ella Vamos a darle por aquí a uno Si es que aquí hay tres mil animos Que no le di a uno Perfecto Nos llevamos a otro Nos llevamos a otro Y no nos llevamos a nadie Me mataron Excelente Ok, no pasa nada De verdad No pasa absolutamente nada Bien Quiero informarles también De una vez Ya que estamos aquí Ya que estamos entrados Aquí dando durísimo Lo que viene siendo La habilidad del traje La habilidad del traje Se llama Vidente Y lo que hace Es que revela a todos Pero absolutamente Todos los enemigos Durante 5 segundos Y tiene un tiempo De recuperación De 30 segundos Sin embargo Creo yo que Es una excelente herramienta Y sirve muchísimo Si se dieron cuenta Los más observadores Ya la he estado utilizando En el intercusto del gameplay Ahorita Si me da tiempo Si me da tiempo Ahí está excelente A penitas Ok Si me da tiempo Voy a utilizarla nuevamente Para que la vean Y para que presten Especial atención Aparece exactamente Donde se encuentra Ahora mismo El botón de granada Este viene sobre mí Vamos a agarrarlo Ahí está la cabeza No, no fue la cabeza Pero, pero lo maté ¿No? Que es lo que importa Javisi Es lo que importa ¿No? Hashtag Javisi Ya saben por ahí ¿No? Entonces bien Por aquí viene este Del apoyo Del apoyo Vamos a cubrirnos Porque ya me van a matar Ya me mataron Ya Demasiado tarde Mafia Demasiado tarde Malos reflejos Ahí ¿Verdad? Eh ok Mira voy a aprovechar ahorita Para ponerla exactamente Esta es la habilidad Que lo que hace es que muestra A todos los enemigos En el minimapa Como puedes ver Y aquí se acaba la habilidad Y tarda 30 segundos En volver a poder utilizarla Sin embargo yo creo que es Bastante efectivo Cuando no hay enemigos Cerca de ti Simplemente la activas Y sabrás exactamente Hacia que rumbo ir Para encontrarte A tus adversarios Creo yo que es Una excelente habilidad No demasiado chetada Pero si que Muy muy Pero muy útil La verdad es que Me parece a mi excelente Es una excelente habilidad Va pues de igual manera Bastante acorde Con una de las habilidades Del rastreador Que es pues Encontrarte Revelar a los enemigos Y se va este de aquí Excelente Revelar a los enemigos Que se encuentran Cerca de ti ¿No? Esta pues me parece Una excelente habilidad Bastante acertada Por parte de Gameloft ¿Verdad? Excelente Vamos 26 bajas Creo yo que fácilmente Alcanzo a hacer las 30 Bien 27 Ok Bien Vamos a ver si podemos darle A este que está aquí Vamos No otra vez Mira es que siguen Con esas cegadoras Vamos a matar lo mínimo Mira y se me pone Súper lento Y no sé que Sabía que me iban a matar Estas cegadoras Me trajeron Cocido toda la partida La verdad es que No me dejaron ser No me dejaron Liberarme Completamente ¿Verdad? Sin embargo Ahí está ¿Ves? La verdad es que Como puedes ver Es bastante útil Aquí yo sé exactamente Que a donde voy Hay un enemigo Porque pues me lo está Marcando el radar ¿No? Ahí está Perfecto Vamos a recoger su arma Bien Ok Por aquí está uno más Vamos a intentar A ver A ver dónde está Ok No lo marcó De verdad De verdad Ahorita me acerqué más Tu viste Y no me mató La La Ah Ok Ok 28 bajas Mafia No pierdas la racha Ahorita porque Es bastante bien Vamos a hacer las 30 bajas A ver si le podemos dar A este que está aquí Está a punto de terminarse La partida Yo sé que si puedo Mira aquí están Aquí están las dos bajas Bien Una última baja Vamos a darle a este Mafia Mira 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 Nos burlamos Y en la cabeza Ahí está Ah bien Excelente 36 Una excelente partida La verdad que si me gustó Bastante Y acompañada de una Excelente armadura Como es la armadura De Izanagi Que pues no hace falta Decirlo Va 100% recomendada La verdad es que es Excelente Y me parece que sus habilidades Son bastante buenas También Entonces ahí entra en juego La pregunta del día La cual sería Que te ha parecido A ti esta armadura Me gustaría que me lo dejaras En el área de comentarios Y si es que ya la tienes O si te gustaría tener La verdad Si el video te gustó Te voy a encargar un like En la parte inferior Del video Ya que eso me ayuda A saber si te ha gustado O no Y que te suscribas A mi canal Para más contenido En la parte inferior Del mismo Recuerda que compartir El video con todos Tus amigos Y con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!